Voy a llevarte en mi corazón, voy a guardarte en algún rincón Gracias por darme toda esa emoción, disparame en el pecho fuego a discreción Voy a llevarte en mi corazón, y a recordarte con esta canción A dedicarte cada renglón, disparame en el pecho fuego a discreción Me tienes atrapado, yo embriagado de tu calma Tú siempre aquí a mi lado se enredaron nuestras almas Estoy enamorado, queda claro, me haces falta Dispute ver tu silueta y más acariciar tu espalda Tu imagen sobresalta, en mi mente solo tú Iluminas mis tinieblas con tu brillo, con tu luz Tus defectos tan perfectos, en efecto tu virtud Como nadie incomparable no tiene similitud Fluye con lentitud y mi tiempo nos separa Lo que provocas por dentro si te contara Bella por dentro o por fuera no te comparas Todo este tiempo deseando que me abrazaras Voy a llevarte en mi corazón, voy a guardarte en algún rincón Gracias por darme toda esa emoción, disparame en el pecho fuego a discreción Voy a llevarte en mi corazón, y a recordarte con esta canción A dedicarte cada renglón, disparame en el pecho fuego a discreción Que me besara tu boca que más quisiera Se fusionara mi invierno y tu primavera Pa' que pasaras conmigo una vida entera Pa' enamorarte y amarte de mil maneras Quiero tocar tus caderas y derrapar por tus curvas Hay que zamar de aneveras que el extrañar me returba Paseando por tus praderas, bello paisaje sin duda Entre miradas sinceras de nuestras almas desnudas Esto es por cada caricia, cada segundo contigo Por esos abrazos que me sirvieron de abrigo Tu bella sonrisa, mis ojos fueron testigo Me gustó tanto su risa, me enamoré de su ruido Esto es por cada caricia, cada segundo contigo Por esos abrazos que me sirvieron de abrigo Tu bella sonrisa, mis ojos fueron testigo Me gustó tanto su risa, me enamoré de su ruido Gracias por ver el video Gracias.